Vale Nos tiene que llevar donde hemos dicho Esperemos que no nos pillan Estemos separados, confía en tus instintos Vale Vámonos Hombre, ya se han dado cuenta No pasa nada Uy, ¿qué tienes ahí? Ala al agua No hace mucho que no te duchas Vamos, ya la reina, ¿eh? Joder Vale Voy a coger esto Sé que tengo que escalar por ahí Vamos Mira, que tu compañero te llama Que se quiere meter a bañar también Ah, espérate No puedo hacer ruido Ahora sí A bañarse Madre Falla level Vale Vale, abrimos la puerta Voy a leer este monolito Que creo que puedo Yucateco Vale Vale, seguimos Tenemos vía libre Vamos ¡Intruso! ¡Un orato! ¡Maldita sea! Toma esta llave Ven Quiero enseñarte algo El eclipse se acerca Cuando llegue La caja debe ser abierta La tentación de la caja Es tan poderosa Que me atraerá Hacia ella Y me tentará Con una fantasía Para resolver Nuestros problemas Pero solo me mostrará Mis deseos Más intensos Y secretos Me he preparado Toda la vida Para resistirla Amaru Aún no ha visto la caja Pero su poder Ya corrompe Su mente Paititi Es su gente Y solo sobrevivirá Por nuestra Voluntad Entonces Si Amaru Rehace Paititi A su antojo ¿Es como destruirlo? Sí Las amenazas externas Son muchas Pero el riesgo Es parte de la vida Debemos encararlo Para ser fieles A nosotros mismos ¿Cómo sabes Que serás capaz De resistirte Al poder Cuando la tengas? No lo sé Pero si mi entrenamiento Falla El fuego carmesí Me guiará Y me Mantendrá fiel A mi promesa Vamos ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino Está vinculado Al sacrificio De Kukulcán Cuando el fuego carmesí Humé Busca tu espejo Es una poderosa Fuerza de responsabilidad Es cuanto sé ¿Alguna de esas Criaturas Ha conseguido Colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas En las cavernas De alrededor de Paititi Se enfrentaban A la Trinidad Y en el altar Del que se llevaron La caja Vinieron a por mí ¿Te refieres A los Yashil? ¿Yashil? Eran altas Y rápidas Hambrientas Casi desesperadas Yo no los llamaría Criaturas Son algo más que eso La llave que te di Debería servir aquí ¿Qué les pasó a los Yashil? Hay varias leyendas Fue hace mucho Pero Paititi Les debe gran parte De su seguridad ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención Pero es el efecto Que tienen sus actos ¿Nunca atacan la ciudad? No Siempre hemos vivido En cooperación Creo que Amaru Está planeando Un sacrificio público ¿De un rebelde? Debemos detenerlo No No sin prepararnos Y tampoco a expensas De la caja El guerrero al que sacrificar No te separes Y haz como yo La multitud podría atacarnos Por aquí Junquines Los kilich Oitoones Que ponen nuestra seguridad En peligro Su líder La traidora Honoratu La reina caída Está bajo mi custodia Pero todavía Hay salvación Para ella Hoy Ofrecemos Un sacrificio A Kukulkan Para que nos proteja El eclipse Que se venía Con este sacrificio Este rebelde Quedará redimido Ojalá Sus compañeros Vean la luz Y vuelvan Con nosotros Amaru Amaru dijo Que quería acabar Con la violencia Para él Es solo una herramienta ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ven! Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. La tumba está ahí arriba, en esa estatua. Vigilaré la entrada. No tardaré mucho. Yona, nos acercamos a la tumba del emperador. Estamos junto al río, listos para sacaros de ahí. Avísame cuando estéis listas. Vale, seguimos. Vamos a la tumba. ¿Aquí hay enemigos? No. Ok, ¿dónde me he dicho que tengo que ir? Márcamelo otra vez. A ver, aquí arriba. Ok. Pues a escalar, no me queda otra. Vale. Como ya he dicho en varias ocasiones, se nota bastante por dónde hay que ir. La gran mayoría de veces. Menos ahora. ¿Y aquí para arriba? Sí. Siempre lo marcan con algo blanco. Ahí está. Ok. Parece que puedo entrar por ahí. Vale. Último emperador. Espera en la tumba de Sinch... 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 Sinchida. ¿Dónde estás? En la tumba del emperador. Ya casi lo tengo. Vale. Estaremos listos. Ok. A ver, que aquí había una... Esto lo puedo mirar. Alguien mantiene los fuegos ardiendo. Esta figura debe de ser querida. Sí, y esta también. Vale. Es un altar muy elaborado. Debía de ser un dirigente importante. Total, que aquí está toda la gente importante de la aldea. Ok. Vamos a coger materiales que me vienen bastante bien. Sé que es por aquí, pero vamos a ver por aquí. La tumba del último emperador. La secta debió de afianzarse tras su muerte. Vale, el eclipse y la garza. ¡Qué falta! Un momento. ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está en... ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, fuerte! Su espíritu es tan noble como su sangre. ¡No te vayas! ¡Sigue hablándome! La caja te tentará. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. Vale, derrota a los guerreros de la secta. ¿Cuántos hay? Uno por aquí. Vamos a movernos. ¡Vamos! Vamos a ver si se mueve el de aquí arriba. Ok. Pues nada, vamos a ir todos por aquí. Vamos a matar a todos. ¿Uno más? No pasa nada. Vale. Uno más. Sí, ahí estás. Vale. Mierda, que no tengo más. Hace un par de flechas. Sí, sí. Lo que tú quieras. Vamos a coger equipo de aquí. Vamos a coger todo el oro. Y todo. Ah, que hay gente hablando por ahí. Al pozo. Vale. Seguimos. Y una. ¿Eh? Donde estás? Estoy abajo. Me muere. Te veo. Eh, casi listo para partir. Voy para allá. ¿Y un urato? Nos atacaron. Murió contra la Trinidad. ¿O no? Sí. ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó. Luchó con valentía. Pero es el amuleto del líder. Ahora te pertenece. Era una luchadora. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella. Iniciad los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unuratu perdurará entre nosotros. Luchó, ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Cuídense. Estaremos listos a su regreso. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwak-Yaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Todo eso por otro enigma. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno. Es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. ¿Qué es eso? Mierda. Mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jonah! ¡Jonah! ¡Ya la tengo! ¡Está aquí! No te muevas. No me obligas. ¡Ah! Mirad ahí.